Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Con él a donde él va Si Jesús te dice amigo Deja todo y ven conmigo Pon tu mano sobre la suya Y habla con él Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Con él a donde él va Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Con él a donde él va Si tú mi hermano Vas caminando por el camino De Jesucristo si te desmayas Al caminar habla con él Tomado de la mano yo voy 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 Y con él a donde él va María es la madre de Dios María es la madre de Dios María es la madre de Dios De ti, también de mí María es la madre de Dios María es la madre de Dios María es la madre de Dios, de ti y también de mí